No puedo ser contigo aquel payaso Me reía cuando debía llorar La noche que pasaste tú ¿Crees acaso me la puedo olvidar? Mis ojos ya no pueden más llorarte Mi voz que tú no escuchas quiere hablarte Y busco en el silencio de mis noches Tu sombra, un recuerdo, una rosa, tu perfume Cualquier cosa que se me parezca a ti La huella del llanto, un olvido involuntario Cualquier cosa que se me parezca a ti Busco en el silencio de mis noches Cualquier cosa que se me parezca a ti En el silencio de mis noches Siempre buscando un recuerdo Refugiando en mi esperanza Que algún día volverás a mí Busco en el silencio de mis noches Cualquier cosa que se me parezca a ti Soy el payaso de tus sueños Enmascarado en mis colores Que reía como un loco Cuando debía llorar Que pena me da Busco en el silencio de mis noches Cualquier cosa que se me parezca a ti Busco en el silencio de mis noches A mí me parezca a ti Busco en el silencio de mis noches Apenas en mis noches Cualquier cosa que se me parezca a ti Sua manera que se me parezca a ti Busco en el silencio de mis noches Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video